El viernes le informé que Juan Carlos N, principal sospechoso de la muerte de su ex esposa Abril Pérez Agaón, no se presentó a la audiencia de revisión de medidas cautelares por el delito de violencia familiar. Por esta razón, ayer un juez de control concedió una orden de aprehensión en su contra. Los abogados de Juan Carlos N dijeron desconocer su paradero y solicitaron al juez dejar sin efecto la audiencia, ya que aseguraron su cliente no tenía conocimiento de la rescisión de la medida cautelar. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5.50 N, participa en Imagen Televisión.